¿Por qué vale la pena tener que esperar si al final en tu familia verás crecer la felicidad? ¿Por qué vale la pena compartir las cosas más bellas si un IRT valió la pena? Hubo una época nuestro terruño en que una parte importante de la parrilla programática de los principales canales televisivos chilenos Eran las telenovelas de factura propia Lo recuerdo como si fuera ayer Hubo un tiempo incluso en que los canales que las producían ponían toda su alma, corazón y... Para que se reflejara en buenos índices de sintonía Por esta razón es que en este canal nos pusimos más investigadores que Huayquimán y Tolosa Guiño, guiño Con el fin de llevarles hasta sus pantallas Un análisis histórico a la producción de telenovelas en Chile Su pasado, presente y hasta una pizca cocinera de futuro Así que sin más preámbulos ni reo de lenguas ni soponcios Vamos, vamos, que nos vamos La presencia de contenido de ficción en la televisión va casi de la mano con la llegada misma de la cajita rectangular Aunque más específicamente los primeros contenidos de esta cuerda eran los teleteatros Que en simple era la representación de una obra teatral Preferentemente de connotados dermatúrgos nacionales Y cuya puesta en escena era en un estudio de televisión Recordemos que en un inicio la televisión en Chile fue planteada como un instrumento netamente de educación Y que luego dará explosiva venta de televisores por el mundial de 62 Se dio permiso para los espacios de entretenimiento Y el primero que incursiona en producciones de ficción pensadas netamente para la pantalla chica fue Canal 13 No, te digo, ni me sorprende En 1965 y por intermedio de la productora Protab Emite el litre 49-16 Que más bien fue considerada como una serie Pues emitía un capítulo por semana y se desarrollaba en plan unitario Es decir, cada episodio tenía su trama que comenzaba y terminaba ahí mismo Aunque no habría que esperar tanto para dar con la primera telenovela propiamente tal Made in Chile En 1967 y con el mismo binomio del anterior caso Aparece en las pantallas Los Días Jóvenes Que sí cumple con los cánones de una telenovela al tener capítulos que se emiten varias veces a la semana Y una trama que se desarrolla a lo largo de estos Eso tiene sentido para mí Para 1970 se sumaría rápidamente el naciente TVN a producir contenido de ficción Estableciendo a posteriori un nuevo récord ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque su teleserie Padre Gallo sería la primera novela Made in Chile En tener una adaptación en el extranjero Siendo Televisa la que apostó por hacerle su remake Increíble En los años siguientes tendríamos producciones ideadas por célebres dramaturgos nacionales Como Don Alejandro Sibekin en La Sal del Desierto O ya más previamente el señor Arturo Moya Grau Anotándose sus porotos con Sol tardío o La Colorina E incluso habría espacio para una teleserie abruptamente cortada ¿Qué? ¿Qué? Así es Antes del abrupto cese de emisiones de capítulos de Santiago City en los 90 En 1977 TVN emitió una novela que solo tendría un capítulo al aire ¿Qué es lo que pasa acá? El secreto de Isabel trataría acerca de una madre que lucha por encontrar a su hijo Que le fue arrebatado de su presencia poco después de haber nacido Sí, como una especie de versión prehistórica de la actual Hasta Encontrarte Que se emite actualmente en Mega Sin embargo, la teleserie fue sacada abruptamente de la parrilla del canal estatal Pues se centraba en la problemática de los secuestros y adopciones ilegales de recién nacidos Algo que claramente salpicaba a varios regímenes y dictaduras de toda Latinoamérica Unida Y Chile, en ese caso, no fue la excepción Aunque también en los 70 TVN se anotó un poroto bueno con su producción La Colorina Que llegó a tener cuatro remakes Dos made in México Una en Argentina Y la más reciente hace cinco años En Perú Aunque los 70 fue una década en que se comenzó a dar más importancia A la realización de telenovelas en nuestro terruño Aún no tenía un lugar fijo en las parrillas programáticas de los archirrivales televisivos Aunque de todas maneras era fijo Que estaban en algún punto del bloque horario entre las 2 de la tarde y las 7 y media u 8 de la noche Recordemos que en ese entonces tanto Tele 13 como 60 Minutos Partían a las 8 y media para dar paso a las 9 y media a la programación estelar Lo recuerdo como si fuera ayer Pero en 1981 se generaría el punto de inflexión Un suceso que impajaritablemente marcaría la historia de las telenovelas chilenas Y por qué no decirlo de la televisión chilena en general En ese año Canal 13 emite la ahora legendaria teleserie La Madrastra Y a lo largo de sus capítulos se convirtió en un verdadero éxito Que incluso la llevó a convertirse en la teleserie vespertina chilena con más adaptaciones Bueno, aunque la inmensa mayoría de esos remakes corrieron por cuenta de México Y más específicamente de Televisa que por cierto ya va por su cuarta adaptación Convirtiendo a esta creación de Moya Grau en un icono de la televisión cuate Y antes de que finalizara su puesta en el aire y muchas personas se sintieran desvacías TVN contrarresponde Y en el horario previo a su informativo central emite Villa Los Aromos En las otras instalaciones de Calle Lira querían seguir aprovechando el envión anímico de su exitazo novelesco Y por ello optaron por poner al aire una nueva producción Su nombre, Casa Grande Cuyo guión, a diferencia de su antecesor, fue hecho en otro país Más específicamente en Argentina Utilizando el guión de Vivir Sin Amor, originalmente escrito por Alma Bressan Este sería sin querer queriendo el punto de partida para un modo de proceder Que se volvería a costumbre tanto en los 80 como sobre todo en buena parte de los 90 Tomar guiones de telenovelas exitosas de otros países sudamericanos Y adaptarlos a la realidad chilensis Cambiando los nombres de los personajes y algunos elementos de ambientación Argentina daría el puntapié inicial en esta dinámica a inicios de los 80 Y en donde inclusive tuvimos el increíble suceso de que el mismo guionista de la teleserie original Trabajara en la adaptación que se haría a posteriori en nuestro terreno Como lo hizo en 1982 Don Alberto Migré Que en 1975 hizo el guion de piel naranja Que acá en Chilito su remix se llamó Celos Vaya no encuentro fallas en su lógica Pero en los siguientes años los canales dejarían de mirar a Yende los Andes para adaptar telenovelas Y comenzarían a buscar ideas en Brasil Así fue como creaciones escritas inicialmente por Lauro César Muñiz Benedito Ruy Barbosa Janet Clare Y me pongo de pie para mencionarlo Casiano Gabús Méndez Intercalaban semestres en TVN y Canal 13 Con novelas escritas íntegramente en nuestro terruño Cuyos guiones les pertenecían a excelsos dramaturgos como Néstor Castaño Sergio Bodanovic Fernando Aragón Y el ya mencionado Arturo Moya Grau Bien hecho Y bueno, luego de todo este... Mucho texto Lo que muchos se preguntan es... ¿Qué canal tuvo mejores índices de sintonía en esta década? Bueno, la tendencia fue predominantemente favorable a Canal 13 Metiendo en ese diseño hitazos telenovelescos tales como La Madrastra de 1981 Los Títeres de 1984 y Ángel Malo en 1986 Aunque igual en algunos momentos TVN dijo... Me puedo dar un lujo Y logró superar al otrora Canal Católico con producciones como La Gran Mentira de 1982 La Torre 10 en 1984 Y por literalmente una nariz... Bellas y audaces en 1988 Esto ya es demasiado Y de hecho fue en ese primer semestre de 1988 En donde la prensa habla por primera vez del concepto de guerra de las teleseries Dado que tanto TVN con esta producción Como Canal 13 que emitía Semidios Protagonizada por Roberto Vander alias Como una águila Perdón, perdón, me pasé de lanza con eso último Ambos canales le pusieron un montón de fuerza Polenta y... A la publicidad para con sus respectivas producciones dramáticas Al parecer ya había conciencia respecto del impacto que podía tener el liderar la sintonía con la telenovela No solo en ese bloque horario Sino también en los restantes segmentos del día Como el informativo de las 8 y media E incluso el programa que tocara a las 9 y media de la noche Eso tiene sentido para mí Y ya llegamos a los 90 La década más prolífica Y en donde más probablemente se aplica el concepto de la guerra de las teleseries ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tal como contamos en el apartado anterior Los canales se iban haciendo más conscientes de los beneficios que acargaría Liderar el rating en el horario de las teleseries En segundo lugar, la batalla se hacía patente no solo en Santiago Sino que también en el resto de las ciudades del país Al expandirse la cobertura por cuenta propia de Canal 13 Quedando solo algunos sectores recontos del país Con la presencia exclusiva de TVN Y en tercer lugar Tal como sucede en las guerras Se establecen fuertemente los bandos en los televidentes chilenos Sí Como si no fuera suficiente división Colo Colo vs la U O izquierda vs derecha O empanadas con pasas vs empanadas sin pasas A esto se agregaba Teleseries de TVN vs teleseries de Canal 13 Uy, no lo puedo creer Y era casi la tendencia que familias completas Vieran las telenovelas de un determinado canal Mientras que al lado o al frente Veían las de la otra estación Respecto de esta tendencia se esbozan Varias razones y analogías La primera de la que más se escuchaba como argumento de dueñas de casa Para preferir un canal sobre otro Era la presencia de determinados actores En áreas dramáticas que muy ocasionalmente Presentaban variaciones significativas A diferencia de otros espacios televisivos Las telenovelas no experimentaban un fenómeno de grúa tan manifiesto Y habitualmente se repetían los mismos actores y actrices En cada equipo a lo largo de los años Es así como en TVN era fijo Fijo que te pillaras en sus producciones A rostros como Claudia Di Girolamo Francisco Reyes Delfina Guzmán Álvaro Morales Pablo Schwarz Ángela Contreras Y Néstor Cantillana Por mencionar algunos icónicos ejemplos Mientras que en la brea del 13 Tenías a figuras de la talla de Gloria Buschmayer Fernando Clige Christian Campos Carolina Arregui Roberto Poblete Walter Clige Guido Vecchiola Alejandra Herrera Y Francisca Merino Más otro largo etcétera Que omito de adrede para evitar el Mucho texto Bueno Y la segunda razón por la que familias enteras Se abanderaran por un canal por sobre otro Radicaba en las tramas y líneas editoriales de cada uno Mientras TVN afloraba con su impronta liberal y concertacionista Y centraba sus teleseries en los conflictos sociales Y como estos podían incidir en un eventual romance En Canal 13 se enfocaban más en las disputas amorosas y de poder O incluso Tomando en cuenta que su cuerda más conservadora Por ser en ese entonces Canal de la UC Hacía que sus tramas se desarrollaran en ambientes de relativo buen pasar económico O no tan al poniente de la plaza Baquedano Slash Italia Leas las dignidad Por su apoyo En cuanto a los índices de sintonía La cosa iba un poco más equilibrada Y solía haber la costumbre de que en un determinado semestre Lideraba la teleserie de TVN Y en el otro punteaba la apuesta del 13 Vaya no encuentro fallas en su lógica Así como en los frentes de guerra Hay generales o soldados destacados Que hacían ganar batallas en su bando En la guerra de las teleseries chilenas También se daba esa dinámica Y el responsable del aumento de los éxitos de ficción en TVN Tenía nombre y apellido bien definidos El señor Vicente Sabatini Creo que es muy obvio que sí Además de los aspectos mencionados anteriormente Las teleseries dirigidas por Sabatini También aprovechaban la localización Ya sea en espacio o en tiempo Para atraer familias indecisas E incluso a aquellas habituadas a ver producciones Del ex canal de la Angelita Cósmico Y como ejemplo de esta premisa Tenemos a Estúpido Cupido Ambientada en un pueblo periférico ficticio en 1962 Su cupira Cuya historia se desarrollaba En una localidad costera ficticia De la región de Valparaíso Oro verde Ambientada en la zona forestal De la región de la Araucanía E incluso Llorana Que nos transportó a la isla de Pascua Mucho mejor de lo que lo hizo el 3 del 280 Con Anakena Pudiste haber sido más útil Y en la trinchera del ex canal del Angelito El puesto de general exitoso Se repartía un poco más Pero destacaba en el equipo Un peso pesado De la dirección de telenovelas Me refiero al señor Oscar Rodríguez El mismo que en los 80 Dirigió verdaderas sandías caladas Como La Madrastra O Los Títeres En los 90 se daba Bueno Radio Sal 13 Con producciones como Marrón Glacé Playa Salvaje O Mar Paraíso Y al que no le gusta Que se joda Y si bien se hablaba de dos bandos En la porción noventera De la guerra de las teleseries Lo cierto es que A mediados de los 90 Si Se sumaba un contendiente más En esta rencilla televisiva En 1996 Megavision quiso apostar Exhibir teleseries de factura local Dejando en otros horarios A las producciones Que le pasaba A sus socios mexicanos Televisa Otra vez me pasé de lanza con eso Bueno Pero volviendo a lo nuestro Y en su primer intento Llamado Rosa Bella Le va relativamente bien Se afianza en el tercer lugar La resintonía Y eso le da un envío anímico Para su siguiente proyecto Llamado Santiago City Que todos sabemos que Cabros esto no prendió Y cuando el canal de Vicuña McKenna Volvió a la carga telenovelesca Muchos se dijeron a sí mismos ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Sin embargo La jugada fue favorable Para la estación de Ricardo Claro Pues a todo dar Pudo posicionarse Incluso en el segundo lugar En algunos meses de 1998 ¿Más así? Pero En 1999 Volverían a caer Aunque no tan bajo Con algo está cambiando Con cambio de horario A la noche Incluido en todo su periodo de emisión A la pelota Y antes de seguir con este recuento Hacemos una pequeña parada Un ligero refrigerio Para seguir con energía Optimismo Y sobre todo Buen rollismo El resto del video Así que Y ya están aquí Con una elegancia Solo superada Por las corbatas De Mario Marcel Nuestros recomendados De pana Pues comencemos este viaje Que no hay cortes Improvito de vía O baches indeseados En el camino ¿No sabes qué hay de nuevo En la programación De la televisión abierta Chilensis? Pues no te desesperes Y encuentro la respuesta A tu interrogante Con TV Guía La más completa guía De programación disponible En Instagram Y en formato de lujo Encuéntrala como Arroba TV Guía Guión Bajo Oficial Y a su hermana Y a su hermana evocadora De la nostalgia Arroba TV Guía Guión Bajo Retro Si los recuerdos Vuelven Nosotros también Teníamos que hacerlo La nostalgia Revivida de César Descubre todo su amplio Y variopinto material En su canal de YouTube Porque creemos en una nueva televisión Que privilegia el talento Por sobre las discusiones Y polémicas baratas Es que estamos más vivos Que nunca Somos TV En Serio Punto Com Somos tevitos Igual que tú Porque el mayor referente De la televisión cultural Ochentera Se lo merecía Es que existe Este rincón De la web Tributo Hernán Holguín Subimos periódicamente Fotos y extractos De video A nuestras redes sociales Y también tenemos Nuestro podcast Hablemos de Mundo Con la grata compañía De diversos invitados Porque nuestra larga Y angustia Faja de tierra También es una De los más variados Misterios Y relatos escalofriantes Es que existe Retro Misterios Más información De los videos Ya subidos Así como los próximos Materiales En nuestra Sucursal de Instagram Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique Surge una iniciativa Que te muestra Las noticias Tal como son Y desde una mirada Profundamente ciudadana Golpe directo 19 años De noticias E historias Disponible En Youtube Y en Instagram Como sabemos Que en estos difíciles Tiempos Cada peso cuenta Estamos acá Para darte Una manito Descuentos Rata La comunidad De ofertas Más grande De Chile Disponible En TheCuentorata.com Y en las principales Redes sociales De la planetósfera Un buceo A lo más profundo De fútbol amateur La típica Y la televisión regional Es lo que nos muestra Martín el Curioso Entérate de todo Su material Habido y por haber En su sucursal De Instagram Un viaje A través de los recuerdos De la pantalla chica Tanto nacional Como internacional Es lo que ofrece Telearchivos retro Entérate De sus más recientes Hallazgos Y todo su catálogo De imágenes Del recuerdo Televisivo Tanto en Youtube Como en las principales Redes sociales Y estos fueron Nuestros recomendados De pana Y tal como lo fueron Los avisos comunitarios De canal 15 Y los seguimos repitiendo Sin chitar Y sin cansancio Ninguno Pero créanos Que de verdad Que absolutamente Ninguno De estos avisos Es ficticio Antes de la pausa Les habíamos contado Que en la década De los 90 El liderato En el rating Del horario Telenomenico Chilensis Se repartía Casi igualitariamente Entre TVN Y Canal 13 Sin embargo En 1999 Esa tendencia Se quiebra Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Tanto la fiera Como aquelarre Con sus atrayentes Locaciones Y bien pensadas Tramas y arcos Argumentales Superaron en sus Respectivos semestres Afuera de control Y Cerro Alegre Viviéndose en medio De ese año El famoso cambio De logo Y de nombre De fantasía Del autor A Canal del Angelito Aunque el verdadero Punto de inflexión Y de inicio De la debacle De sintonía De las teleseries Del 13 Sería más notorio Al año siguiente En el primer semestre De 2000 La teleserie Sabor a ti Cuya protagonista Fue la querida Y recordada Carolina Farich Sucumbió Ante la fórmula Perfecta De localización Y construcción De personajes Que tuvo Romané Por su apoyo Y en el segundo semestre Al 13 No le quedaban fuerzas Para aguantar Un posible nuevo Tropezón Telenovelesco Pues ya bastante Tenían con el bardo Del cambio de logo Y nombre de fantasía Que decantó En esa ocurrente idea De llamar a la estación Como La corporación De televisión De la pontificia Universidad Católica de Chile Canal 13 Si Eso clara Y evidentemente Fue Mucho texto Y al darse cuenta En los últimos meses De Sabor a ti Que a la teleserie Colombiana Yo Soy Betty La Fea Le iba relativamente Bien en sintonía La testera del Ex canal católico Dijo Y me le ocurrió Tanto 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 Que no solo Le metieron Un montón De fuerza Y A la publicidad De esta producción Sino que además Influyeron en la continuación De ella Incluyendo Un cameo De Cecilia Boloco Uy no lo puedo creer Pero lo que en un principio Parecía una Maravillosa jugada De la señal De Inés Maturrejola Solo sirvió Para amortiguar La debacle Que estaba experimentando Su área dramática Por un demonio Lo que faltaba En 2001 Se vuelve a dar La holgada ventaja De TVN Que con Pampa Ilusión Y sobre todo Amores de Mercado Le ganaron Por goleada A Corazón Pirata Y a Piel Canela En donde Esta última Incluso finalizó Un mes antes Que la recordada Producción Del canal estatal Haciendo que Incluso Varias familias Asidas De los culopriones Del 13 Pudieran enganchar Con el desenlace De Amores de Mercado Incluyendo El famoso Deceso del peyuco No tengo pruebas Pero tampoco dudas El primer semestre De 2002 Estuvo a TVN Corriendo solito En la carrera De la novela De escala De factura propia Con el circo De las Montini Mientras que En el 13 Ponían en ese horario Contenido envasado Del extranjero Especialmente Made in Colombia Puro pelado marica Y en la contienda Por el rating De los culopriones Del segundo semestre De ese año Podemos resumirlo En la siguiente frase Pura sangre Terminó aventajando En al menos Tres cuerpos De distancia A buen partido No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Pasamos a 2013 Y con la consolidación De Enrique García Como mandamás Del 13 Aparece una producción Que logra cortar La mala racha De años anteriores Perdón gente Me equivoqué De cinta Así es Con una trama En donde se le dio Arcos documentales Más que interesantes A los personajes Cercanos al protagonista Machos llamó Poderosamente La atención De la people Y ganó Y ganó Al fin Una batalla Telenovelesca Luego de Tres años De fracasos E incluso Aprovecharon En el vuelito Para alargar Ligeramente La teleserie Y al final De esta Rellenar el año Con una compilación Selecta De capítulos Llamada Machos Gold Bueno En 2004 Se retoma La tendencia Del inicio De década Y TVN Vuelve a tomar La delantera En las contiendas De tres cebollas Aunque Collace Comenzaba A sumar Mega A la repartija De rating Con las producciones Made in Becal A la pelota Y al iniciarse 2005 TVN Iba a la carga Con una producción Con trama De época Antigua Llamada Los Capos Creyendo Que tendrían La misma Aceptación Que Pampa Ilusión Y Los Pincheira Pero 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 Canal 13 Les diría Pues Se quedarían Con el liderato Del rating Con casi La misma Fórmula De machos Pero Con el género Cambiado O así Más o menos Entiendo La fórmula Del éxito De brujas Y Mientras Mega Se retiraba Lentamente De la contienda Teleronobelesca De factura Propia En el horario De la once Comida Dejando En su lugar A las Adaptaciones De celebres Sitcoms Y TVN Recuperaba Ligeramente Su posición De líder En la guerra De las Telecebollas Mespertinas Nuevamente Tendríamos Que Si Porque en 2007 Chilevisión Comenzaba a presentar Telenovelas propias Como parte De la política De Jaime De Aguirre De potenciar La producción Nacional Que también Se reflejaría Con sus Más famosas Seres En plano Unitario Lo que Cañamos A las Mujeres E infieles Aunque En los restantes Años De la década 2000 La presencia Del canal 11 Santeguino No sería Muy gravitante Que digamos En el horario Clásico De los Culebrones Además En esta década Reapareció La costumbre De pescar Guiones De teleseries Más o menos Exitosas Del extranjero Especialmente De Argentina Y adaptarlos Y adaptarlos Al contexto Chilensis Los resultados En este caso Fueron Bien diversos Hubo Producciones Que lograron Liderar La sintonía Como Flor y Bella Remake De Flor y Sienta O Lola Remake De La Lola Y otras Como Corazón Rebelde Versión local De Robert Dewey Que al parecer Cabros Esto no prendió Y otro elemento Característico De esta década Fue la aparición De un nuevo horario Para la puesta Al aire De teleseries Chilenas Y cuyo opinero En ese ámbito Fue TVN El horario Nocturno Por su apoyo A diferencia De las producciones Vespertinas Cuyas tramas Se orientaban A un amplio Rango etario De televidentes En los culebrones Nocturnos El target Era evidentemente Adulto Estableciendo al inicio Tramas con carga erótica Como ídolos O los 30 Y luego Se añadirían Las historias Llenas de intriga Crueldad Y suspenso Como lo fueron El señor de la querencia Donde está Elisa Y el conde Vrolok Y bueno Si hacemos un análisis Del rating De telenovelas De esta década Tenemos un fenómeno Algo inverso Al de los 80 Es decir TVN lideraba La sintonía A grandes rasgos Pero eso no fue impedimento Para que Canal 13 Se diera el lujo De tener Una que otra victoria Como fueron Machos Brujas Y la primera temporada De Lola No tengo pruebas Pero tampoco dudas En la década de 2010 Se agregaría Un tercer horario Para emisión De teleseries Y otra vez TVN Es el que pone El punto de partida En este objetivo Aunque en los 80 Canal 13 Experimentaría Ligeramente Con ese horario Las 3 De la tarde Como 2010 Era el año Del bicentenario Los canales Que emitían Teleseries nacionales Se cuadraron Con producciones En esa línea En el lado de TVN Tuvimos a la segunda Remake De Martín Rivas Si gente Fue la segunda Porque la primera Versión fue en 1970 Y la primera remake En 1979 En televisión De la mano De Vicente Sabatini Se la jugaron Con la historia De Manuel Rodríguez Y por último Canal 13 Optó por una ficción Que mezclaba El amor Con la ambición De poder Llamado Primera Dama Que a diferencia De sus antecesores Se emitió En el segundo semestre Quedando Increíblemente En el tercer lugar Pues al no superar Los 10 puntos De rating Quedó por detrás De la familia De al lado Y Don Diablo Marcando así La repetición De la fórmula Que Alex Hernández Estableció en Mecano Pero ahora En Gingo Lo mismo Pero más barato También veremos La incursión De Chilevisión En las teleseries Nocturnas Ocupando la misma Fórmula De las primeras Novelas nocturnas De TVN O sea Historias Con carga erótica No te digo Ni me sorprende Con el pasado Los años Veíamos la retirada Gradual de la contienda A Canal 13 Y a Chilevisión En el horario Vespertino A mediados De la década De 2010 Volvería a remeter Mega Pero en vez De Herbal Abreu O Alex Hernández O la productora Ross Film La estación De Biguña Y a McKenna Pondría Como líder Del proyecto Área Dramática A la mismísima Kena Rencoret Y desde 2014 El Canal 9 Santeguino Comenzó a exhibir De manera regular Y sostenida Telenovelas De factura propia Heredando la estructura De horario Y ojo clínico Para elegir Actores y actrices Que tenía El TVN De los 2000 E inicio De los 2010 Y cual Mirta Legrán Viendo el deceso De la reina Isabel El área dramática De Mega Tomó palco Para ver Cómo TVN Se retiraba Gradualmente De la guerra De las teleseries En los últimos Años de la década De los 2010 Siendo Amar a morir La última producción Propia En ubicarse En el horario Previo A la edición Central De 24 horas En ese mismo 2019 Chilevisión Hizo una fugaz Aparición En la contienda Telenovelesca Pero En un horario Distinto A los habituales Las 5 de la tarde Lo que esto Ya es Demasiado Su producción Gemelas Que fue una remake De la producción Argentina Educando a Nina Tomó este tan Particular horario Pues en el bloque Previo a los noticieros Tenía a un inamo Libre Pasapalabra Sumado a que El canal De la ex machaza Trató de establecer Un inicio más adelantado De su noticiero central Vaya No encuentro fallas En su lógica La llegada Del fucking bicharraco En 2020 Conllevó una pausa Obligada En todo lo que fuera Producciones audiovisuales Especialmente En el ámbito De la ficción Y descontroló Toda la planificación Que había En algunas telenovelas Como le pasó En su momento A Yo Soy Lorenzo Que tuvo que finalizar Con un rompimiento Obligado De la cuarta bread Y con sus protas Hablando Como si se hubiesen Tomado el DeLorean No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Una vez diseñado Una vez diseñado Los protocolos Para retomar Las grabaciones Con sanitizaciones A cada tanto Y tomas de PCR Todas las semanas Para evitar contagios A los stabs En solitario Luchador de las teleceres Chilenas Retomaría su estreno De producciones Y al mismo tiempo En que se volvía A alargar Jamás termina Perdón Verdades ocultas Es así como se hace Una rápida lectura A los problemas Y desafíos Que significa El vivir en comunidad Con la pandemia Encima Y producto de ello Tuvimos a Edificio Corona Que tuvo momentos Memorables Como la historia De amor Entre los personajes De Vivian Dietz Y Hitzka Nudelman Pero también tuvimos Momentos facepam Como los placements Que te hacían preguntarte ¿Qué crista fue lo que pasó? Y al parecer A quien arrancó Le picó el bichito Del sabatino noventero Y apenas La contingencia sanitaria Se lo permitió Comenzó a darle Harto énfasis A las locaciones Más allá de la capital nacional Como se pudo ver En las teleseries nocturnas A mar profundo Grabada en Cocholwe E hijo del desierto Ambientada en el Valparaíso De inicios del siglo XX Y la producción Expertina La Ley de Baltasar Desarrollada en Cochamó Región de los Lagos Aunque la pregunta Que ahora muchos se formulan es ¿Volveremos a ver nuevamente un...? Al menos Hay intenciones De otros canales De realizar Y exhibir Telenovelas Made in Chile Se ha rumoreado La idea De que Chilevisión Estaría armando Una nueva área dramática Con Cristian Riquelme Como book insignia Y en donde la difusión De futuras proyecciones Perfectamente Podría tener El empuje De las plataformas De sus actuales dueños Como Paramount Plus E incluso Ploto TV No tengo pruebas Pero tampoco dudas Y por otro lado Canal 13 Tiene aún en el congelador Una teleserie nocturnas Llamada Secretos de Familia Cuyo horario más preciso No está aún definido Ojalá no se les ocurra Metela En un horario random De la madrugada Aprovechando la llegada A una cada vez Más inminente Transmisión 24-7 De la televisión abierta Chilenses Por su apoyo ¿Habrá un retorno De la guerra De las teleseries chilenas Con nuevos contendores Y una ampliación De la oferta De producciones Y elencos actorales? Bueno Este conjunto de preguntas Más temprano que tarde Lo averiguaremos Y bueno gente Si les gustó este video Como siempre Los invitamos a dejar Su pulento like Y si quieren estar al día Con los próximos videos De este canal Les invitamos a hacer Su más eficiente suscripción Con clic a la campanita Y todo Que te dejará Con toda la suerte Para que no se te manifieste La rinitis alérgica En estos periodos Cada vez más cercanos De primavera Y no olviden Que además Difundimos adelantos Y compartimos Otros menesteres En nuestras sucursales De redes sociales Especialmente en Instagram Donde anunciamos Fecha tentativa de estrenos Como por ejemplo El próximo video Donde revisaremos Las radios desaparecidas De la FM Santeguina Durante las dos primeras décadas Del siglo XXI Hasta pronto Y muchas gracias De antemano Por seguir escudriando En este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!